¿Eh? Ahí sí quiere estar. ¡Niko! ¿Qué? Él quiere, ¿no? ¿Ah? Un saco, pulito, un hueso. ¡Salud! ¡Hola! ¡Dile a ti, Isabel! ¡Hola! 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 ¡Mácalas! Está con todos los pelos parados, el Nico. ¡Gracias! ¿Qué es lo que se hace? ¡Para nada! ¡Nácalas! ¡Nácalas! ¡Tres, hijo! ¡Estás con todos los pelos parados! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Lácalas! ¡Dile a ti! ¡Dile a ti! ¡Hola! ¡Hola, dile! ¡Hola, hace! o la hace o la hace o la hace o la hace como agarrada de los pelos mira nico nico por que te agarras de los pelos ah por que te agarras de los pelos parece un paquetito mi hijito mami saluda voy a mandar a Isabel este video hola Isabel como estas hija esta trabajando muy bien esta sano gorda placa que quieres que te haga gorda ah delgada por que cabe ropa pero no cabe ropa nico nico hola tia nico 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 . nico dabraaa ta mas grande amiguito qué está cocinando? nada Venezuela rusa bastante huevo pa mals Palta? No entra palta Nicolás 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 Gracias.